hola hola amigos estamos en otro nuevo vídeo más y aquí vamos con el proceso como como rayar el el otro proceso ya hacemos el proceso de cerrar, ahora lo rayamos estamos procesando me estaba afilando con un chico ah 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 oh bien Ya vamos a ver, que me rompo, que cuidado. Seguimos a nosotros, nos vamos a mirar, que se ire. Yo no lo he hecho ya, yo me lo he hecho, para rayarlo. Es muy bueno el pico que está mirando en el cuidado. Que bien, como se siente esto. Un araño, ve, y no tiene miedo a las arañas. ¿Así, mamá? Yo sé que no tiene miedo. ¿Así? Ah, de punta. Ajá. Ya. Yo sé que no tiene miedo a las arañas, y no se le tiene miedo a las arañas. ¿Y usted? En el día tiene miedo, no tiene la oscuridad. En el día, imagínese, ¿no es furio? Ajá. No puede, esa es... Ay, miren el mío. No, mire, mi mamá. No, hombre. Mami, que se le mete bien. Bien. ¿Para qué quería así? Como de punta. Ah, se le mete más en el cuchillo. Sí. Es que así no, hija, mire. Algo así. Mateo. Mateo, tenga cuidado. Mateo. Pero es que el cuchillo no agarró a furio. ¿Cuál? Va, que agarró. Ay. Hijo, tengo cuidado. Yo voy a la chueca ahí. Sí, va. Ya voy a la vez. Este mío siento que... Está aguado. Es algo aguadito el cuchillo. ¿Y ese? El cuchillo, papá, de tener cuchillo más filoso de todo el mundo. El cuchillo más filoso de todo el mundo. Está aguada, hoja. No, Dios mío. Porque ese es un buen cuchillo. Ah, sí. ¿Vas a buscar el otro, chiquitito? ¿Qué lengüita? Vaya, búscalo. Ahí está. Ahí tiene que estar al lado de mi cuchillo. Miren, ves que hay mucho boya. Ajá. El cuchillo, ¿eh? No agarra filo. Pero no lo hagué, lo busqué allí. Ahí tiene que estar. ¿Te diste partes un poquito? Sí. Sí, el cuchillo, ¿eh? No voy a meter las manos ahí, Mateo. ¿Y por qué los ponen en la pila? Porque sí. Qué rico, miren. Me dieron que... Este año que pasó con las ganas, me quedé de... De... Deje, deje, deje. De comer este... Elotes locos y no pudimos comer, ¿verdad? Sí, bueno. Lo pudimos hacer. Mateo, ¿vas ese día? Como los ingredientes... Sí, como la cosecha del elote rápido pasa. Sí. Hay solamente que uno compre los elotes, digamos, en este tiempo. Compre las cosas con tiempo y de repente compre uno los elotes. Pero de allí que... No pudimos. No pudimos, no pudimos. Pero sí nos comimos tamalitos con pollo y con frijol. Atol tampoco, no. No hicimos. Atol, arroz con atol. Una vez creo que hice. Ah, sí, bien, bien. ¿Una beba? Sí. Es bueno con elotes asados. Ajá. Me gusta con dulce. No, a mí me gusta más con leche. No, amor. Que la leche siempre es leche. No, no. Pero... ¿En los que están en el tablón o en los otros? En todos. Qué raro. Y ni el otro bolsado, ayú. No. Sí, pero yo dije, me irí. Sí, pero yo dije, me irí. Sí, no. Sí, pero yo dije. Sí, pero yo dije... Teo. Teo. Deje. Teo. Teo. ¿Está tiernita? Sí va. Sí, van a salir de perro. Sabrosos van a salir de perro. Van a salir tiernitos. Bien tiernitos. Sí, hombre, escucho. Son comidos, lo dejan. Sí, bien son comidos. Y yo tenía otro pequeño. Uno delgadito, largo, que era bien bueno. Pero una personita traviesita me lo quebró. Una persona traviesita que los amigos no están viendo en el video. Ya sé quién es, Davi. Porque está atrás de la cámara. Ahí queda, que va a hablar. Un cuchillo que era bueno para... ¿No se acuerda a aquel lado? No, Toni, güey. No. ¿Usted, güey? No. Sí, bueno, creo yo. Sí, Sago, güey. ¿Por qué no se acuerda? Sago, güey. Güey, güey. 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 Mucho. ¿Te metió? No, ya me... Ay. Qué nada. Vamos a ver más que de ahí. Sí, lo tengo. Vamos a ver qué voy a botar. Ay, mi lima se me dice. Miren que rico se ve Que rico Pero no me olvidas ¿Algo? Vamos a ver ahora Cómo quedó este cochillo Cochillo de filoso No, eres el movido No se puede Mami Cada vez que usted Bien, agarro Mami Muchos días que usted se levanta Los pone a afilar ¿A afilar los suces? Bueno No, pues si de eso ya lo sabe De puntita Hay así De puntita ¿Eh? ¿Eh? Ay, qué bueno Mijito, vayas a tomar café Traiga taza y traiga el cochillo de la azúcar No tiene ahorita Pero ya le voy a escuchar Miren, no veo la cámara Y no van a decir que yo ahora no lo voltee a ver Porque no veo la cámara Porque si veo la cámara Me escute yo los dedos Escute yo los dedos Ajá ¿Me siente qué? Por eso es que yo estoy yendo para abajo Miren Ahora me tocó estar viendo para abajo No estoy enojada No venga, ¿qué? Que si veo para arriba Es peligroso Mi dedito Sí Mira, está muy chulo Pero como a ver ¿Quién? ¿Está de quién? No, a ver El peado El peado Pelú Yo sé quién Pero como esto se le quita el pelo ¿Usted va? ¿Dónde? ¿Este cuánto llevamos? 11 ¿Y por qué no nos avisaba? A beso Lleva 10 Pero va a 55 Yo este 5 llevaba Le iba a decir que lo pausara Y ahora también Bueno, pues así Nos vamos a ir despidiendo Esperando que nos sigan acompañando Y no se pierdan los próximos videos ¡Saluditos! ¡Saluditos!